No soy yo, en silencio sin perder la voz Lo que siento y no puedo decir Me quema el cuerpo Como el cuerpo de una mariposa Traigo estos colores pero dejo atrás Un envase y un montón de cosas que se van No me resigno Vuelvo a buscar La revancha, el fuego y mi lugar Hace tanto que ya no soy yo En silencio sin perder la voz Lo que siento y no puedo decir Me quema el cuerpo Pero creo que me equivoqué Arrancando sin retroceder Tengo al menos una chance más Y estoy despierto Arrancando sin retroceder ¡Suscríbete al canal!